Zona Arqueológica Marroquíes Bajos en Jaén, parte segunda, cómo se segrega y se destruye. Las fotografías y textos de este informe están basados en los diferentes trabajos que publica el arqueólogo de la Junta de Andalucía en Jaén y responsable de Marroquíes Bajos entonces, don Narciso Zafra de la Torre, que interviene como arqueólogo de la Junta de Andalucía y también interviene como arqueólogo en diferentes parcelas que han sido asignadas a particulares. El vídeo tiene dos partes. La parte primera, divide y construirá. Y la parte segunda, arqueólogos a gogo. Apartado 1. Dividir y segregar para destruir y construir. La segregación y parcelación de 130 hectáreas de la Zona Arqueológica Marroquíes Bajos para construir y enterrar en ella. La urbanización de la Zona Arqueológica Marroquíes Bajos se organiza mediante la parcelación de Marroquíes Bajos dividiendo distintas parcelas. El ayuntamiento concede licencias de construcción a una veintena o una treintena de empresas. Como los propietarios del terreno son varios, los encargos de llevar el control sobre la construcción también son diversas empresas promotoras y, por tanto, más difícil controlar la construcción indebida. De poco ha servido declarar la Zona Arqueológica Marroquíes Bajos Zona Arqueológica con nivel de protección integral si se facilita la destrucción de la misma, parcelándola y dejando en manos de los promotores y en manos de muchos arqueólogos la posibilidad de construcción sobre la zona asignada a los promotores. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, dispuso que fueran los promotores quienes previamente a la obra pagasen a los arqueólogos. Esto supuso la muerte de la Zona Arqueológica Marroquíes Bajos, el que unos arqueólogos pagados por unos promotores fuesen quienes tuviesen la decisión de construir o no sobre la pequeña parte del conjunto que se le había asignado. Por tanto, no es de extrañar que para hacer este reportaje con los arqueólogos que hemos podido contactar solo hablen a micrófono cerrado y en confidencialidad, no dando su nombre por miedo a represalias, es decir, a no recibir más contratos. En el yacimiento de Marroquíes Bajos tenemos la historia de la humanidad, desde el calcolítico hasta la época califal. Ciertamente que hay otras cuestiones que son modernas, pero lo que está enterrado y se ha descubierto es 6.000 años de historia. Por ponerle un nombre supuesto, Eustaquio es un arqueólogo de Jaén, el cual a micrófono cerrado y con confidencialidad de quien es él me asegura. Y al cabo nosotros rendimos cuenta a la administración, pero el que nos paga, nos da de comer, es el promotor. Lo que tenemos que llevar a cabo es un equilibrio entre unos y otros y hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero el que paga es el constructor. Y esto, o no cobras, o no te contrato, quiere decir, no te contrato, o el informe de esta manera y tanto es tuyo. De tal modo que voluntarios que trabajaron allí en ese momento, unos miembros de la policía adscrita a la Junta de Andalucía, cuando había alguna denuncia y ellos llegaban ya allí no había nada. Por ejemplo, con las obras del tranvía, las cosas que aparecían eran inmediatamente expoliadas y cuando ellos llegaban allí no había nada. De tal modo que alguien, biólogo, ordenaba a lo mejor a una de sus empleadas, de los dibujantes que hay de temas arqueológicos, que hiciera dibujos inventados. Es decir, que muchas cosas de las que hay allí no hay un reportaje gráfico, sino que hay reportajes de dibujos inventados. Y una vez que se hacía ese reportaje de dibujos inventados, se mandaba a la Junta, a la inmediatamente, entraban las máquinas, incluso por la noche, entraban las máquinas con camiones iluminando y desaparecía todo. Y a la mañana siguiente lo que había era un gran hueco. Parte 2. La falta de independencia de los arqueólogos pagados por los constructores y la falta de inspección de la propia Junta. Este arqueólogo también asegura que se ha destruido patrimonio para favorecer al promotor, porque es amigo de... Porque eso, asegura este arqueólogo que quiere ser anónimo, lo he visto y lo he vivido yo. Eso mismo que el arqueólogo dice, me lo confirman también, pues, personas que han trabajado allí como voluntarios en este campo de zona arqueológica. Lo que está claro es que si estás cavando en una calle y tienes un tramo de muralla, otro tramo de muralla al lado, otro al lado y otro completamente vacío, segundo de otra muralla, es que algo raro ha pasado. Y más cuando ves que los promotores y la arqueóloga que hizo esta intervención era mi amiga. Por ejemplo, era mi amiga, por ejemplo, de Francisca Hornos. Por su parte, Francisca Hornos, arqueóloga y directora del Museo de Jaén, a nuestra colaboradora, periodista de investigación, evitó admitir responsabilidades al declarar también que para este texto, que en la moralidad y profesionalidad de cada arqueóloga o arqueólogo ya no entra a la junta. Es decir, que todo queda en base a lo que un arqueólogo que está pagado por un promotor afirme, niegue, concluya o no vea. Lo cual viene a confirmar que la autoridad de la Junta de Andalucía no ejerce la obligación de la inspección sobre aquellos que tienen responsabilidades. De modo que deja a un empleado de los promotores urbanísticos que sea la autoridad máxima en el yacimiento. De tal modo que la Junta de Andalucía se inhibe de esa responsabilidad, aun cuando existen denuncias sobre abusos cometidos en parcela. Muchas gracias. Es todo por hoy. La próxima entrega se llama La ratonera judicial. En La ratonera judicial vamos a abordar las relaciones que existen entre las distintas administraciones subordinadas a la Junta de Andalucía. Es decir, la administración judicial, la administración autónoma, la administración local y la administración policial. Muchas gracias. Si les gusta este vídeo, pues pueden suscribirse a él y seguirlo en adelante. Gracias.